Bienvenido a una lección sobre sistemas homogéneos de ecuaciones Un sistema de ecuaciones se denomina homogéneos y cada ecuación es igual a cero, un sistema homogéneo tiene la forma que se muestra a continuación, y esto no es tan complicado como parece un sub 1 1 a un sub m n son los escalares o coeficientes. Y x sub 1 a x sub n son las variables, y hay dos ejemplos de sistemas homogéneos debajo de la nota en ambos sistemas las ecuaciones son iguales a cero. Por lo que se consideran sistemas homogéneos de ecuaciones, un sistema homogéneo de ecuaciones siempre tiene la solución donde están todas las variables, igual a cero, así que para el primer sistema de la izquierda porque tenemos dos incógnitas, cero coma cero es la solución trivial del sistema homogéneo. Observe que cuando x es cero y es cero, ambas ecuaciones son verdaderas o se satisfacen. Para el sistema de la derecha porque tenemos tres variables, la coma triple cero ordenada, la coma cero cero es la solución trivial una vez más, observe como cuando x, y y z son cero, las tres ecuaciones están satisfechas o son verdaderas, una solución en la que no todas las variables son iguales a cero se denomina, solución no trivial. Echemos un vistazo a un ejemplo de cómo determinar las soluciones no triviales de un sistema homogéneo de ecuaciones. Observe que aquí tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas y, por lo tanto, la solución trivial es cero coma cero coma cero pero estamos buscando el no trivial. Soluciones para encontrar las soluciones no triviales si existen configuramos una matriz aumentada porque tenemos dos ecuaciones con tres incógnitas tenemos un aumento de dos por cuatro matriz. La ecuación uno nos da la primera fila de dos uno negativo uno cero la segunda ecuación nos da la segunda fila de uno dos negativos dos cero a continuación. Escribir la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida que se muestra aquí a la derecha una vez que tengamos la matriz aumentada en esta forma. Las entradas iniciales distintas de cero en cada fila son las posiciones de pivote. Aquí, así como aquí, son entradas iniciales distintas de cero en las filas, lo que indica que las columnas de pivote son la columna uno y la segunda y, por lo tanto, las variables x e y son las variables básicas o variables principales, y la variable restante en este caso z es una variable libre. De la fila uno sabemos que una x es igual a cero x es igual a cero. Desde la fila dos sabemos que una, y menos una z es igual a cero o, y menos z es igual a cero, y como z es una variable libre z puede ser cualquier valor que podemos indicar con z es igual a z. Desde aquí queremos escribir las variables básicas en términos de la variable libre z para que la primera ecuación siga siendo la misma x igual a cero para la segunda ecuación. Añadimos z a ambos lados y es igual a z. Tercera ecuación sigue siendo z igual a z. Así que esta sería una forma de expresar las soluciones no triviales al sistema, pero a menudo parametrizamos estas soluciones estableciendo las variables libres. Igual a diferentes variables, por lo que en este caso podemos parametrizar la solución dejando que la variable libre z sea igual a t, así que si dejamos que z sea igual a t. Tenemos x es igual a cero, y es igual a t, y z es igual a t. Esta es otra forma común de expresar soluciones no triviales otra forma es escribir una ecuación matricial que también podría denominarse ecuación vectorial para... Escribe la ecuación matricial primero tenemos una matriz de columnas que contiene las variables en este caso x, y y z. Igual a otra matriz de columnas. Indicado por las ecuaciones paramétricas x es igual a cero, y es igual a t y z es igual a t, pero a menudo factorizamos la variable aquí a la derecha. Así que si tenemos en cuenta t. Tenemos la matriz de columnas donde los elementos son x y z. Y z es igual a t y, a continuación, multiplica la matriz de columnas que serán los coeficientes de t. Que son cero, uno y uno. Así que esta es otra forma común de expresar las soluciones no triviales. A un sistema homogéneo de ecuaciones. Observe como cuando t es igual a cero tendríamos la solución trivial cero coma cero coma cero expresada como una matriz de columna. Como vemos aquí a la izquierda y la matriz de columnas de la derecha multiplicada por t se llama la solución básica y, una vez más, estas matrices de columna pueden denominarse vectores. Echemos un vistazo a un segundo ejemplo. De nuevo queremos encontrar las soluciones no triviales para el sistema homogéneo de ecuaciones dado. Así que primero escribimos la matriz aumentada que la primera ecuación nos da la fila 1, 4, 3, 0. La segunda ecuación nos da la fila 3, 12, 9, 0. A continuación escribimos la matriz aumentada en forma escalón de fila reducida que ya he hecho aquí a la derecha. Observe ahora solo tenemos una entrada inicial o una posición de pivote aquí. Por lo que x es la única variable básica o principal tanto y como z son variables libres, la primera fila indica que x. Más 4 y más 3z es igual a 0. Porque tanto y como z son variables libres, también tenemos y es igual a, y y z es igual a z. Porque tanto x como y son variables libres, es común reescribir la primera ecuación resolviendo x en términos de, y y z para que nos de x es igual a, menos 4 y menos 3. z y todavía tenemos y es igual a, y y z es igual a z. Esta sería una forma de expresar las soluciones no triviales, pero de nuevo es más común parametrizar la solución aquí porque tenemos dos variables libres tanto y como z. y z, podemos dejar que y sea igual a z y z igual a t y, por lo tanto, las soluciones no triviales se pueden expresar como x es igual a menos 4s menos 3t y es igual a z z igual a t. Escribimos también la solución como una ecuación matricial. Que de nuevo también se puede denominar ecuación vectorial. Tenemos la matriz de columna variables. Es igual a la matriz de columnas. Donde el primer elemento es menos 4s menos 3t el segundo elemento es s el tercer elemento este pero fíjate aquí. Tenemos dos variables, tenemos términos s y términos t, así que ahora vamos a escribir esto como una suma de dos matrices de columna. Donde tenemos los términos s en la matriz de la primera columna. Y los términos t en la matriz de la segunda columna los elementos de la matriz de la primera columna son menos 4s. S y cero los elementos de la matriz de la segunda columna. Son menos 3t. Cero y t, pero de nuevo, normalmente calculamos las variables, así que dividiremos s de esta primera matriz de columna, y t de la matriz de la segunda columna, así que nuevamente tenemos la variable matriz. Es igual si descontamos s tenemos la matriz de columnas. Con elementos negativos 4, 1 y cero no t estos son los coeficientes de s y luego plus si descontamos t. Los coeficientes de t son negativos 3, 0 y 1. Así que esta es otra forma de expresar las soluciones no triviales a un homogéneo, sistema y una vez que tengamos la solución en este formulario. Observe que cuando s y t son cero tenemos la solución trivial que se puede expresar como una matriz de columna o vector, y luego las matrices de columna a la derecha. Se llaman las soluciones básicas, hay una cosa más que quiero mencionar antes de ir si x sub 1 a x sub n y v son matrices de columna. Entonces v se dice que es una combinación lineal de las matrices de columna x sub 1 a x sub n y existen escalares de un sub 1 a un sub n tal que la matriz de columna v se puede escribir en el formulario que se muestra aquí a la derecha. O en nuestro caso un sub 1, y un sub 2 serían s, y t y x sub 1, y x sub 2 son las matrices de dos columnas que sabemos que se denominan soluciones básicas. Por lo que podemos decir que las soluciones del sistema son combinaciones lineales de las matrices o vectores de dos columnas. ¿Cuáles son las soluciones básicas? Espero que esto te haya resultado útil.